Buenas, si salís de tu casa no te olvides el barbijo, pero si te olvidas la billetera no te preocupes porque hoy existen las billeteras digitales, desde donde puedes pagar y hacer muchas operaciones como si estuvieses en un banco, y lo mejor es que tiene muchos más beneficios. Bases de estas billeteras pertenecen a diferentes bancos, esos que conocemos de toda la vida, pero si no tenés cuenta bancaria no te preocupes, también lo podrás utilizar ingresando fondos a través de medios de pago como Pago Fácil, Rapi Pago o transferencias que recibas. Hoy te voy a contar, en el significado oculto, la revolución de las billeteras digitales, cómo sacarle provecho y cuáles son las más utilizadas en Argentina. Te lo cuento. Mi nombre es Luis Bati y este es el canal El Significado Oculto, donde analizamos el significado de las cosas que damos por obvias y que nos rodean todos los días. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal para acompañarme en esta aventura. Dale, que me ayudas un montón. Y dale a la campanita, así te avisa cuando aparece un nuevo video. En los últimos años aprendimos a comprar por internet. El principal jugador en Argentina es Mercado Libre, y nos acostumbramos a pagar a través de la aplicación. Ahí nació Mercado Pago, como procesadora de pagos dentro de esa plataforma. Luego se extendió y hoy usamos Mercado Pago para pagar en un comercio físico con el código QR y también para ganar dinero en negocios financieros. Sin querer, empezamos a utilizar una billetera digital. Con la pandemia hubo un crecimiento de este tipo de billeteras. Ya no va más la tuya de cuero. Y hoy existen más de 30 tipos de billeteras digitales. Pero, ¿qué son? Una billetera digital o virtual, porque también lo vas a encontrar con ese nombre, porque se hace todo por internet. Es una aplicación que se utiliza generalmente desde el teléfono o cualquier otro dispositivo, donde guardamos nuestro dinero en una cuenta virtual y la relacionamos con nuestras tarjetas de débito y crédito de los bancos tradicionales. Puedes cargar todas las tarjetas que tengas en un único lugar. Estas aplicaciones en un principio tenían dos tareas elementales, pagar y recibir dinero de manera ágil. Pero rápidamente se sumaron nuevas funciones como pedir préstamos, emitir tarjetas prepagas, pagar servicios, crear una vaquita o grupo de pago donde podrás dividir gastos en la próxima juntada con amigos, o recaudar el dinero necesario para el regalo de un familiar. Ya no tenés excusa para decirme después te doy el dinero, ¿eh? Una de las posibilidades más atractivas que permite el uso de una billetera digital es la opción de poder invertir el dinero de una manera fácil y segura, o en algunos casos, comprar dólares. Se puede hacer de todo sin necesidad de tener que ir a un banco. Antes de la pandemia, solo un 43% de América Latina realizaba transacciones en línea. Después de la pandemia, esa cifra se duplicó, siendo ahora de un 83%. En lo que respecta a Argentina, 9 millones de argentinos ya descargaron una o más billeteras digitales. Todos conocíamos el CBU, Clave Bancaria Uniforme, que es una clave de 22 dígitos que sirven para identificar una cuenta bancaria que es otorgado por un banco tradicional o por un banco digital. Pero como dijimos que las billeteras digitales pueden no tener un banco como respaldo, en 2018 el Banco Central de la República Argentina, sí, el famoso BSRA, creó el CBU con Bcortea, Clave Virtual Uniforme. También es una clave de 22 dígitos, pero identifica una cuenta virtual, no bancaria, como las que ofrecen las billeteras virtuales, los proveedores de medio de pago o Fintech como mercado pago. Con el CBU y el CBU, ¿suenan iguales? Se permite envíos de dinero inmediato y con cero costo entre cuentas bancarias y cuentas virtuales no bancarias. Ahora te voy a contar algunas de las billeteras digitales más utilizadas en Argentina. Mercado Pago fue el pionero, seguro que lo utilizaste cuando compraste en Mercado Libre o utilizando el código KDR en un comercio físico. Es la aplicación más descargada y utilizada en Argentina y la que brinda la más avanzada tecnología antifraude del mercado. Se puede pagar servicios y bienes, retirar dinero con tu celular en cualquier rapid pago, hacer recargas, transferencias, generar rendimiento diario y tu plata siempre está ahí disponible. Te ofrece la tarjeta Mercado Pago que es una alianza con Mastercard Internacional y hasta podés obtener una línea de crédito. Tingo nació a principio del año 2019 con el objetivo de entrenar a los pre-adolescentes en cómo administrar su dinero. Se adapta a la billetera virtual de Mercado Pago para que pueda ser utilizado en toda la red de comercios. O sea, el dinero disponible en Mercado Pago se visualiza en Tingo. De este modo, el adulto puede saber cuánto dinero entrega y en qué se gasta. Una buena forma de que aprendan a manejar la realidad financiera. Walla fue una precursora y está top 3 en las aplicaciones descargadas en la Argentina. Walla es una vintage, no es un banco. Es una empresa que ofrece soluciones tecnológicas orientadas a los sistemas financieros. Se permite realizar extracciones en todos los cajeros de la Argentina y envía y recibir plata desde cualquier cuenta, gratis y en el acto. Puedes pagar tus facturas, recargar tus servicios prepagos y hasta cargar la sube. Puedes invertir tu dinero en un fondo común de inversión o pedir un préstamo personal. Cuidado con el costo financiero, ¿eh? Modo está formado por un consorcio de 30 bancos de Argentina como Santander, Galicia, Macro, BBVA y funciona como una aplicación independiente o en el home banking de las entidades. Nació para reducir el efectivo y los plásticos, además de meterse en el mundo de las billeteras digitales. Permite tener en un solo lugar todas las cuentas y tarjetas de todos esos bancos. La aplicación Modo está disponible para todo aquel que tenga una cuenta en los bancos que la forman. Una característica de Modo es que permite hacer transferencias a otras personas de cuenta a cuenta sin necesidad de cargar la clave bancaria. Será suficiente con tener el destinatario registrado en tus contactos telefónicos. La nueva billetera está ligada al esquema de pagos con código QR, o sea, al usuario poder utilizar Modo para pagar en un comercio que tiene el QR que usabas con Mercado Pago. ¿Pero sabías que esta unión de los bancos no es algo nuevo? Existe CELL en Estados Unidos que nació en 2017 y agrupa a los bancos de Bank of America, Capital One, Chipy Morgan, Chase. Y en España existe Bithum, que es propiedad de 23 entidades bancarias que operan en el mercado español y que se han unido para el desarrollo de soluciones innovadoras en materia de pagos. Lemon. Esta billetera digital, nacida en San Martín de los Andes, es pionera. Es la primera billetera digital que combina pesos con criptomonedas en la Argentina. O sea, es una cuenta multimoneda, con la posibilidad de intercambiar fondos en pesos, bitcoins, ethers y hasta puedes tener una tarjeta prepaga para usar tus pesos o criptomonedas. Los fondos de la aplicación también se pueden utilizar para comprar con QR en una red de negocios en varias ciudades del país. Y atención, puedes generar intereses con las criptomonedas. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal que me ayudas un montón y comentame qué billetera digital utilizas. Y gracias por estar ahí en el canal El Significado Oculto. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!